Quédate en casa, en la que se deje. ¿Ya comenzó? Ey, teléfonos en silencio, eh. ¿Qué hubiera? ¿Me va a regalarme un poquito de agua? ¿Ya estamos? Ok, muy buenas noches a todos por ahí. Yo, bueno, estoy un poco distraído porque estoy tratando de compartir. Me ganaron a darle la transmisión. Estamos aquí todos reunidos esta noche, pues para tratar de alegrar a todos, alegrar a sus corazones en esta época tan difícil que estamos pasando. Bueno, estamos aquí algunos compañeros, los que nos pudimos reunir, ya que por la misma situación no todos tuvieron la posibilidad de presentarse. Por ahí tenemos algunos amigos invitados que vinieron a echar paloma por ahí, a ver si se acuerdan de las canciones. Por ahí tenemos a... ¡Listo! Rafaelín Rodríguez, que fue el compañero de nosotros. Por ahí también está Alexis Vázquez, el Ketchu, que también él estuvo hace algunos años con nosotros y a veces nos acompaña. Por ahí también tenemos otro invitado, otro compañero que ha sido de batalla aquí con nosotros. Y bueno, hoy lo hicimos por una buena causa, para alegrarles de corazón a todos ustedes. Y queremos recordarles que... Recuerden que estamos también por ahí, no es recomendación, pero obviamente todos sabemos de la situación que estamos pasando. Bueno, más que nada, pues sabemos que hay que cuidarse por ahí, hay que lavar las manos también constantemente, obviamente también gel antibacterial. Y pues bueno, más que nada esto está hecho para ustedes y por ustedes, porque gracias al apoyo de esta gran agrupación que conforma el maestro Fito Martínez por 45 años de trayectoria, es gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar esperando que la pasan de maravilla, que ustedes están en casa, disfruten, que bailen también, porque también es para bailar y para gozar. Y a los que están cumpliendo años, pues también muchísimas felicidades. Y a los que están celebrando algo en especial, también enormes felicitaciones. Exo Martínez, comenzamos. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, primero vamos a saludar a algunas personas que están por ahí escribiendo, en lo que se van conectando, ¿sabes por qué? Porque ahorita empezamos a tocar, porque la banda está borracha, ¿no? No, ahorita comenzamos a tocar y más al ratito vuelven a pedir lo que ya se tocó. Entonces, ojalá se apuren a conectarse por ahí, para Birman Alvarado, hasta Yucatán, si mal no. Saludos para él. Por ahí, para Isaías Lara González, para Armando Urrutia, para Noé Jiménez Hernández, Mónica Guerrero, para Ari Moreno por ahí, que patrocinó unos energizantes para este calorcito que hace. ¡Oye! También queremos mandar un saludo muy especial para nuestro amigo Pinolillo, que fue otro patrocinador, porque la verdad, los músicos ahorita estamos bien tronados. ¡Hasta Tabasco! Exactamente, hasta Tabasco, por ahí, gente que, pues, se dio cita también, acompañamos aquí. Vamos a comenzar por ahí con, con algo tranquilón, para que se relajen y poco a poco van a ir soltando por ahí, con este tema que se llama, puede ser. Puede ser que se acabe el amor, que nos ha unido siempre, puede ser que la inmensa pasión, que vivimos los dos, deje de ser uniente, puede ser que en el amanecer, no llegues a mi mente, puede ser que no puedas tenerme. ¡Puede ser que se acabe el amor, que nos ha unido siempre! Puede ser que la inmensa pasión, que vivimos los dos, deje de ser uniente, puede ser que en un amanecer, no llegues a mi mente. Puede ser que todo nuestro amor sea un desierto, puede ser que se acabe el amor, que nos ha unido siempre. Puede ser que entiendan las promesas, un viento silencio, pueden ser tantas cosas que acaben con nuestro cariño, y tendremos que buscar entonces un nuevo cariño. ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! ¡Puede ser que te busquen las noches, sin poder hallarte! Y tendremos que buscar entonces un nuevo camino Y tendremos que buscar entonces un nuevo destino Muchas gracias mi gente, claro que sí Continuamos, continuamos con más música Mándenos su mensajito para saber qué temas son los que quieren escuchar Y con mucho gusto lo vamos a tocar para todos ustedes El peligro tropical de México, nativo de Fito Martínez Para todos ustedes, ya saben el lema ahora es quedarse en casa Y tener y procurar hacer lo que nos están indicando Que es el lavado de manos, el un poco contacto con la gente Así que por favor amigos, los invitamos a que sigan la transmisión desde casita Así que continuamos con más música, mi querido Paco Claro que sí, Edson Martínez Mi querido amigo Edson Voy a hacer una interrupción por ahí para mandar un saludo muy especial Para un compañero que sí se quedó en casa Pero ahora sí que fue por un accidente que tuvo por ahí Para Adrián Villalba que está lastimado de la mano Tuvo un accidente en su otro trabajo Y por ahí tiene la mano lastimada La tiene inflamada y vendada, aunque usted no lo crea También saludos para Yasmín Martínez Hasta CDMX Que nos está viendo a través de la transmisión Y bueno A toda la gente que sigue Está compartiendo por ahí Los saluditos a toda la gente de allá De mi bella Gloria Veracruz A la gente del Real del Loro Gente de México que nos está mirando también Cordial saludo para todos Gente de Puerto Jarocho, Veracruz Y a toda la gente que siga compartiendo Y que sigue pasando esa noche Maravillosa la música de Nativo De Fito, sí señor Vamos a mandar Un tema por ahí sabroso que tenemos Axo Martínez Así es, vamos a ir complaciendo poco a poco Lo que nos van a ir pidiendo A lo mejor algunos temas se escuchen un poco raros Porque pues como ya les comenté Hoy no puedo asistir a la guitarra Y pues vamos a tratar de cubrir los espacios Ahí como se pueda El chiste es cumplir Y tratar de alegrarles los corazones Por ahí también tenemos saludos Para mi amigo Ángel Blanco Hasta el puerto de Veracruz Para su familia Para doña Diana Para su papá Para todos ellos que nos están siguiendo también En la transmisión Por ahí vamos a dedicar el siguiente tema Que se llama Pequeña Flor Pequeña Flor que hay en ti Que me tiene chisizado Ese que mire en tus ojos He quedado cautivado Dime tú qué debo hacer Para conquistar tu amor Y saber que no es mía No se tiene dolor Pequeña Flor, Pequeña Flor Que debo hacer para merecer tu amor Pequeña Flor, Pequeña Flor Hoy es la causa de todo mi dolor Pequeña Flor, Pequeña Flor Te amo de tu aporto del corazón Pequeña Flor, Pequeña Flor Que no soy tuyo Quiero darte mi amor Pequeña Flor, tú has logrado Que yo crea en el amor Despertaste la emoción De mi pobre corazón Quiero amarte con locura Quiero amarte hasta el final Amarte con la tenora Que has sabido despertar Pequeña Flor, Pequeña Flor Que debo hacer para merecer tu amor Pequeña Flor, Pequeña Flor Tú eres la causa de todo mi dolor Pequeña Flor, Pequeña Flor Te amo de tu aporto del corazón Pequeña Flor, Pequeña Flor Quiero ser tuyo Quiero darte mi amor Pequeña Flor, Pequeña Flor Te amo solo para merecer tu amor Pequeña Flor, Pequeña Flor Es la causa de todo mi dolor Pequeña Flor, Pequeña Flor Te amo tanto con todo el corazón Pequeña Flor, Pequeña Flor Pequeña Flor, Pequeña Flor Y no sé tuyo Quiero darte mi amor Pequeña Flor, Pequeña Flor Pequeña Flor, Pequeña Flor Pequeña Flor, Pequeña Flor Pequeña Flor, Pequeña Flor large es el tema maravilloso Gente, el aplauso muchachos que se ve que estamos contentos eso y también estamos disfrutando ¿Qué pasó? Me estoy acordando de la flota de allá de Angostillo Ya casi somos de allá Saludos para los profesores Saludos rápidamente para Eima Villamil también Para los amigos de Ritmo Juventud Que están siguiendo la transmisión Para el que cero por ahí Para toda la flota del profesor Profesores, este es un fijo sol Claro que sí, continuamos con la música El señor Quiero Villalbazo Gozando Hola, ¿cómo están? Damas y caballeros Bienvenidos a esta transmisión En vivo desde aquí Desde nuestra natal Paso de Ovejas, Veracruz El maestro Jito Martínez Para ustedes Señores, no caigan el ámnimo Estamos para seguir Muchas Vaya, no les puedo decir más Vamos a disfrutar esta música Vamos a bailar desde casita Porque no queda más ¿Ok? Así que comentennos Acérquense con nosotros Pídannos algunas canciones Estamos para complacerlos esta noche Saludamos hasta Tabasco Para el profesor Mauricio Tava De Balancán Y el médico Toño Ramírez Del Zapote Jalapa de Méndez Hasta por allá Los saludos De parte del Pinolillo El ingeniero Y aquí de Paso de Ovejas Claro que sí Por ahí Este tema Lo vamos a mandar Para el señor José Luis Salas Muchísimo cariño Este tema tropi romántico Que no puede faltar Y complaciendo A todos ustedes Que están en casita Se llama Nunca me falte Sí, señor También Sabroso Para mis ojitos Por acá dice Este tema también Especial Lo mandamos Márcale maestro Que les te queda El señor Chivo Martín ¡Uy! ¡Uy! Con amor, con amor Pero con amor garocho Pero con amor garocho ¡Oh! ¡Uh! 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 Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me haces tan feliz Y cuando no estás Me falta el aire Eres mi razón De mi existir Amor, por favor Amor, por favor Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie ¡Pito, pito! ¡Ule, ule, 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 ule! El grito de guerra Original Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Con amor, con amor Pero con amor 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 Sí, señor Muchas gracias Mandamos saluditos Y hasta Tejería Veracruz Sí, señor Toda la familia Ya pendiente De la transmisión Y toda la colonia Y toda la flota De la chamba Sí, señor A todos los amigos Que se conectan Por ahí Ya estamos mandando canciones Así es que acérquense con nosotros Apúrense, compartan Compartan esa transmisión para que no se queden tarde ¿Ok? Por ahí rápidamente saluditos a Silvia Que nos visita, está también siguiendo Desde Mérida para Marisa Nos visita desde Veracruz Y a toda la gente Vieracruz desde Casita escuchándonos Viejo, que milagro viejo Ya sientes al señor Por favor, tómese la pastilla Hasta Villahermosa Para mi compadre Orlando El luchador No vaya a serle mal Luchador de la chamba Igual que a todos los músicos Nos peleamos por mandar saludos Está grande la publicación y los saludos enormes Para allá, para la gente de Puebla Que nos están siguiendo, gente de México También muchísimas gracias por seguir Y compartir la transmisión, gente de Tlaxcala Gente de Oaxaca La gente de Campeche, vaya La gente de Cancún también, les mandamos saludos La gente de Yucatán también, claro que sí Por ahí para Doña Caro y para Ariadna Que siempre nos están apoyando Para Xoto Por ahí que también nos están siguiendo Para Xoto Saludos para el bello amanecer también El jugoso ¿Qué pasó, maestro? Vamos a mandar una música en este tema Recuerden, mi gente, que eso es para todos ustedes Para que sigan disfrutando en casa Sabroso Ese tema lo vamos a mandar para allá Para la familia Cruz Y para Joseph Que siempre le están pidiendo Se llama y se baila sabrosa La malvada Para ti, nativo El Sasa Ya está, Ciudad de México Martínez La malvada Usa su fuente en la playa La malvada La malvada Y no puedo verle nada La malvada Por teléfono me habla Que malvada Que malvada Y no deja ver su cara Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo La malvada La malvada Aprieta o nunca baila Si la invito A salir Y sueldo acaba Mentirosa Yo ya no te creo nada Y no te conozca Que te compren mala Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Que la tolera Que eres tú Y mentirosa En el amor No sé, no sé Que tienes tú Que me ha robado El corazón ¿Y por qué me dejaste? Por traicionar Para nada Y borracha Múmelo A ver, clara Múmelo Y otra vez Fuera Múmelo Fuera Y como digo yo Así Sí 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 Múmelo 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 Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Múmelo 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 ¡Se acabó! También para Diamante y Negro por ahí ¡Ah! ¡Diamante! ¡Diamante! Al fin se reportó Felicidades La andaba celebrando Todavía debe por ahí algo De su cumpleaños Y también saludamos para Fallo Alberto, el mecánico ¡Claro! Mi vecino Para allá, para la banda De Otón Salgado Y Etos Salgado De Ciudad Cardel Por allá se conectó El cocho ¡Claro que sí! ¡Cochos! ¡Liego! ¡Liego! Teiri Durán ¡Oh! Saludos también Para allá, para toda la familia Durán Que también están presenciando La transmisión Así es Papá te muerto También un saludo muy especial Para nuestro amigo Bochito Can Que siempre Siempre que vamos para allá Para Mérida Siempre está presente Por ahí en los mejores eventos Las mejores transmisiones También en audio Y videoclip Saludos para Pepechela Dicen también por acá Oye, ¿no te traes un poquito De aire tantito por acá? También saludos para Tabasquito Ahí nos está viendo En Huimanguillo Saludos Saludos mi hermano Carolina Rodríguez También ya conectada Hola Carolina Bienvenidas Carito Un saludo para mi amigo Tomiz Que se conectó Vaya Vaya Tomiz Y para todos los caracoles Que están presentes también aquí Saludos para todos ellos Sí Saludos para Fernando Guevara Desde Mataloma, Veracruz Y para toda la colonia Valente Díaz Sí señor Para mi esposa Para mi jefa También por ahí ¿Quién más se conecta? Cindy Valencia Arón Lobatón Ordóñez Saluditos Para Rápidamente dice Para Daniel Sá Por ahí Que nunca se pierde La transmisión de nativo Claro que sí Para la familia Palacios Jurado me parece Hasta México Allá la familia De Iraíz Sol Que siempre También apoyando La música de nativo Y con esos temas Que le gustan Muchísimas gracias Por Seguirnos Y por compartir Esa Bonita intervención Ocho Martínez Tenemos más saludos Por aquí para Óscar Nájera Rosa del Espinal Ale de Tabasco Óscar de Sonido Especie Por ahí Saludos para todos ellos Y ¿Qué creen? Estamos transmitiendo También vía Vía YouTube Claro Para que Lo pongan totalmente En sus pantallas Con la bocina Y la chela Todo lo que da Porque el calor Está sabroso acá Déjame decirle Pasadovex Está bueno Está rico el clima Fito Y saludo para los mingochos También De parte del Ingeniero Pinolillo Ahí está El saludo Que me dijo Que no faltara Ese saludo Ahí está Mi hermano Pinolillo Claro que sí A la gente de Córdoba Un cordial saludo Para todos ustedes Para Mónica Y para toda la gente Que sigue Viendo Transmitiendo Perdón Sigue compartiendo La transmisión Que se está realizando Aquí desde La casa de Pasadovex De nativo De Fito Martínez Y bueno Esperando que se la pase Muy bien Carlos Slim Morales Tenemos saludos también Para Yasmín Fuentes Martínez Para Alberto Hernández Para Esteban Moreno Para Jesús Cabrera Que nos están siguiendo En la otra plataforma Lo que es En la otra plataforma 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 Si son un chingo De comentarios Para todos los que nos siguen También en el YouTube En el YouTube Estamos como Nativo Oficial De Fito Martínez Por ahí también Nos pueden seguir Estamos transmitiendo Para Moli Hernández También Para Amán Díaz Al bello La bella Mérida Para mi mamá Y mi papá Para la familia La familia Lara Están en México Viéndonos Para ellos Saludos Para nuestro amigo Tuzo También que está por ahí Vaya Tuzo Saca los pastés No hay ahorita Saludos para él Saludos No hay nada Hombre Para el Johan Andrés Aguilar Y a toda la gente Que sigue compartiendo Y observando ese tema Vamos a meter Saludos también Para Brandito Mix Y su tumbao tropical Para su grupo ¿Cómo es compadre? Limón de acero Saludos para Brandito Mix Y su tumbao tropical El tumbao tropical Esa de nuevo Agrupación Viene arrasando con todo El dueño de 20 hectáreas Con todos los limones Con todos los limones Del mercado Oye Este es el chingón Menonas De verdad Saludos a la gente De allá de Martínez De la torre De la gente De Grupo Caliber De toda la flota Por allá ¿A quién vas? A Gigantón A Gigantón Déjalo Ahora Ese tema sabroso Para bailarlo allá en casa Recuerden que es en casa Pero bailando Disfrutando con nativo De Juito Martínez Se llama El Berén Pembe Marcale maestro Tejeda Lluvia 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 reyes El Berén Pembe El Berén Pembe El Berén Pembe El Berén Pembe Muchachona Muchachona Amarrame en tu soseño El Berén Pembe El Berén Pembe Que se baila San Rosito Dando vueltas para atrás Como la cuchilla del árbol Y nos vamos a caer El Berén Pembe El Berén Pembe El Berén Pembe Con facilidad Paso para adelante Paso para atrás Quiero ser barato Eso no se da El Berén Pembe El Berén Pembe El Berén Pembe El Berén Pembe Muy bien Con mucho sabor Lluvia Y nos vamos a caer Muchachona, muchachona, amarrate en tu sostén Que allá arriba te adoran, si te arrepenten Si me piden muy barato, me disgusto y no les doy Me divierto a cada rato, con reguos que sonar Un paso para atrás, un paso para atrás Y mueve la cintura con facilidad Un paso para atrás, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no será El berén, berén, berén El berén, berén, berén El berén, berén, berén El berén, berén, berén ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siento! ¡Chivo! ¡Chivo, chivo! ¡Au! El berén, berén, berén El berén, berén, berén El berén, berén, berén El berén, berén, berén El berén, 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 berén Que soy Saludamos por aquí Muy tristemente porque Había estado hospitalizado Rubén Baeza De aquí de Cardel Pero que bueno que ya O sea ya está muy bien De salud, gracias a Dios Se recuperó, saludos hasta Ya está Cardel Rubén Claro que sí, saludos al buen Rubén Aquí, a Lalito Zapata Ah correcto, saludos Tejeda Son tantos los saludos, muchísimas gracias Gente hermosa que está siguiendo La transmisión del peligro tropical De México nativo de Fito Martínez Por ahí saludos para el ingeniero Miguel Chigo De San Andrés Tuxtla que está siguiendo la transmisión A Guadalupe Martínez también Que está viendo la transmisión del peligro tropical De México nativo de Fito Martínez Saludos hasta Cholul Yucatán A la refaccionaria Cholul por ahí Estamos pendientes en algo por ahí Vamos a vernos muy pronto Dice Socotroco que le mande saludos A Doña Quecha y saludos Saludos al Ovo Al perfume de Ovo Ahora cuñado, te mande saludos a Quecha Hombre Allá la gente de Amozó, Puebla Muchos saludos para ellos Dice Doña Julia que regrese Claro que sí Que le deben Sabroso A la gente que sigue ahí De gente de México Gente de dónde más De Tlaxcala Para Humberto Hernández por ahí Para Dos Berto Tres Berto Cuatro Berto Oye, también se conectó el maestro El maestro Por ahí saludos a Fabián Que me está haciendo un gran parote A la gente de Misantla Misantla Veracruz Un gran parote Te va a embarazar No, ya estoy Vamos a recordar otro tema Mi gente hermosa Como siempre Recuerden que estamos totalmente en vivo Desde Natal Pasado Ovejas, Veracruz Mandando música Y más que nada También haciéndoles Conciencia Un poco de acto de conciencia De ustedes mismos Para que se cuiden Recuerden que eso pues Lo hacemos con muchísimo cariño Y lo hacemos más que nada Para que ustedes Estén en casa No se arriesguen Y tomen precauciones De lo que está pasando Por favor No me ha escrito mi novia, loco Saludos por ahí Para el señor Policarpo Ramírez Coria también Que está siguiendo la transmisión Y nos está mandando saludos Claro Me ha escrito mi prometida Gracias Poli Gracias, ahí estamos Claro que sí También saludamos A un gran amigo De Mitla, Oaxaca Es Edgar Manotas Manotas Ya no chupes mucho Es más, quédate en casa Hola, no vino A su madre Me están mandando mensajes Para Fidel, para la Fox También Dice Vamos a jugar Ahorita aguántanos Aguántame Dame chance Al gente de Tessuitlán Sí señor No hombre, vaya Enormes los saludos Para Héctor Morales De parte de Caleb Tejeda Dice Estaba bien guapo A toda la banda de Cardell Claro que sí A ver, Chivo Estaba guapo Para, oye Un saludo para la esposa De nuestro timbalero Para Jessy Y su hija Claro que sí Para José Luis El gordo Que lo ha de estar mirando Allá en su casa Antes de que se me olvide A toda mi gente también De allá de mi bello Zapotito, Veracruz A todos ellos A la familia Blanco A la familia Landa Claro Si no, ¿cómo? Después me van a linchar Para la gente del Arenalo ¿Cómo se llama? Bueno ¿El qué? Real del oro Si no, no va a cobrar la quincena Ya lo dijo Ya lo dijo Si no me linchan al rato Repítelo Por ahí saludos También para 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 Adrián Damián El chole Dios mío Saludos a Para la gente de Sepuala Claro que sí Para Chico Junior Y nos vamos con el pregón Del pescador Sabroso Dice así Maestro Cali Tejeda Pero mejor Y llegó Desde México Para el mundo Esto es Bienvenido Una carga de mariscos Pa' que la gente pueda saborear Y una carga de mariscos Pa' que la gente pueda saborear Camaón Para los campeones Robalos Para los malos Tú eres Para los cieles De brachas Para que brachas Fumia Suave Y tus lanchas Anchos Pero vos ¿Eh? Alguien de tarde Llego con mi cargamento Rumbo a la ciudad Regresando muy contento Siempre muy contento Voy a pregonar Traigo jeba, camarón Eso costa dos tiones Que quieren comprar También traigo una sirena Que es a la ciudad Para mi cargar La sirena no la vendo Pues la necesito Pa' formar mi hogar Para los cieles Juntos Dos tiones Pa' los dragones Juntos Para los cieles Robalos Para los malos Así Y también traigo Con chipote Y enveja el agarro Eso Chubo 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 Traigo cebiche Gracias a los días Quintame El camino Y enfoca el tiro Que va a ser la hora Camarones Pa' los campeones Lo malos Para los malos Murieles Para los pieles De bracha Pa' la que plancha Traigo cebiche Y enveja el agarro Y enveja el ángel Y enveja el ángel Cuente, cuente Dale, cuente Dale, cuente Dale, cuente Dale, cuente Fuente, cuente Fuente Para los bienes lo vanos, para los malos Saludamos hasta México, ahí en México está mi familia Martínez, Pili, la mamacita, la mamá, la más grande de todo el mundo Muchos saludos ahí a tu mami, a todos los primos, saludos, si lo estás viendo porque yo vi que estabas por ahí metida en el face Tenemos saludos también hasta Chiapas Bueno, muchos saludos también desde el Messenger por ahí Saludos para Frito, no, para Fito Para Fito, no, Frito no estaba Es el autocorrector Por ahí saludos para Kimi Segura, hasta allá hasta la Ciudad de México Por ahí rápidamente los cordiales saludos para Luis y Jorge de Cumbia Calientes, ¿correcto? Allá los amigos, acá nuestro amigo Calicas Para Perla, ah cabrón, ahí de Perla, está siguiendo la transmisión para Perla Y donde más, a toda esa gente que está compartiendo y que está dando like y que le está gustando Muchísimas gracias por pedir los temas, ahorita complacemos, Hexo Martínez Oye, ahí nos han estado pidiendo mucho el tema de Pablita, vamos a complacer de una vez Sí, claro que sí, pide muchos temas Claro que sí Vámonos con un tema sabroso, ese tema que no puede faltar Para Valeria, la hija de nuestro amigo Javier Chivo, que le gusta muchísimo ese tema de Pablita Claro que sí Se llama Pablita y dice así No, se llama Valeria Dalí No, el tema El tema se llama Oye, qué pasó Ah bueno, lo que estamos ahí en la llamada Claro que sí, ahorita tendríamos esos asuntos, por favor Para ahí, para Ricardo Morales, quién sabe quién es ese vato No es cierto, para el burro Vaya burros Saca algo, el burro, eh Saludos hasta Dionisio del Mar Sí Ojalá y pronto estemos por ahí porque ya nos En octubre, en octubre Ya nos contactaron Claro que sí, ahorita vamos a poner ese tema de Pablita para Mandy Joseph, déjame decirte que ya tocamos La Malvada O sea que te conectaste un poquito tarde Así es que ahí la ves luego, Jarratito Porque ya la tocábamos Pero mientras mandamos ese tema, también nuevecito Bueno, no nuevecito, pero que lo estábamos promocionando a nivel nacional e internacional Sí, señor E internacional también, porque compadre Intermunicipal también En la voz que todo lo tiene, como siempre mi compadre Madrigal Directamente del bello puerto Jarocho, Veracruz Ha sido más presentación, eh La madriguera Luego dice que no lo quiero Se llama Pablita Ahora sí, maestro Carlos Tejeda Márcale Así es Nativo Era una niña humilde con paredes de caldón Tienes buenos y malos que fritaban la vida De sus padres nunca, nunca supo nada Y la tristeza de su alma Juraba siempre bailando, bailando, bailando Mira Pablita como baila Nadie bailaba como ella Formaba propiedad, bailando, 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 bailando Así es caballando, bailando, 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 bailando En el suelo Y la noche se cayó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y!!! Su corazón no aguantó Y en su espino dijo? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Y ahí llegaron los chantos Mira a Pablita como Paira, nadie le daba como ella Porque era una estrella que alegraba el corazón Mira a Pablita como Paira, nadie le daba como ella Y formaba una vez para verla bailar a Pablita en el salón Mira a Pablita como Pabla, nadie le daba como ella Mira a Pablita como Paira, nadie le daba como ella Porque era una estrella que alegraba el corazón Mira a Pablita como Paira, nadie le daba como ella Y formaba una vez para verla bailar a Pablita en el salón Pablita como Paira, nadie le daba como ella Todos esos temas, hoy lo vamos a ir complaciendo por eso La noche es larga y el tiempo, pues aquí yo creo que es corto Porque vamos a tocar con nada más como media hora Oye, ya nos pasamos La noche es larga y el internet es corto Hombre, y más si nos conectamos yo creo que los 17 que andamos aquí Está sabroso Hombre, muchísimas gracias a la gente, de verdad Pues como siempre, recuerden estar en sus casas, por favor Más que nada, pues recuerden que todo esto que te está sucediendo Pues también no es como de tomar los juegos, ¿no? Es como de hacer un poquito de conciencia Y más que nada cuidarse nosotros mismos Si no te quieres tú mismo, pues quién te va a cuidar, la verdad Entonces, por favor, cuídense, por favor, muchachos Por ahí, lavarse las manos Recuerden, lávense las manos Usar un poquito de gel antibacterial Este, cubrebocas Nada de besos Ni apapachos Ni pues nada de nada Porque eso no Bueno, y para un gran amigo Fedex Fedex Así quedamos Para tu mami Ándale Ángeles Fedex Sí, no, hombre Ahorita complacemos con esos temas Vaya, Vada Fox Enorme Ahorita complacemos Yo sé, con el tacón dorado Claro que sí Tenemos otro tema Axo Martínez Saludos a la gente de Rinconada también A la familia de Chivo Estaba saludando a toda su familia Por ahí vamos a continuar con otro tema Que nos han pidido también Que es un tema de recuerdo Que se llama Caribe Soy Claro que sí Ah, qué bonito Para Víctor Mandón de Izquierdo Saludos ahí, un cordial Dice así Ahí en casita Con las palmas arriba Sa, 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 sa Caribe Soy Vengo de las Antillas Caribe Soy Y soy de Venezuela Caribe Soy Y traigo mucho ritmo Caribe Soy Para matar las penas Y así dicen Ta, kirita, ki, ta, kirita Ta, kirita, ki, ta, kirita Ta, kirita, ki, ta, kirita de Santo Domingo Caribe soy De Conaza y blanca Caribe soy Traigo el sabor de Cuba Y dice Taquiritaquita, taquiritaquita Taquiritaquita, taquiritaquita Taquoritaquita, taquiritaquita 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 Taquiritaquita, taquiritaquita Caribe soy de Panamá y Colombia Caribe soy de Trinidad y Tomago Caribe soy de América del Centro Caribe soy y me siento contento Caribe soy de Trinidad y Tomago 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 Francisco Barradas, hasta Ciudad Cardel, sí, señor, para él. Vaya, Francisco. Vaya, loco. Para toda la gente que sigue transmitiendo, por ahí dieron los temas, ni huedón, ni faltó una tren de vida, ay, allá hay maremoto, está tan largo el repertorio. Sí, por ahí nos están pidiendo también saludos hasta el Istmo de Tehuantepec con el tema de Frente a Frente para Alfredo Rueda. Claro que sí. Alfredo Rueda Barrios. También hasta la gente, para la gente de Cancún, Víctor Manuel. También. Manuel Mendoza, claro que sí. También quieren que toquemos la de colegiala para el caballito uno y el dos. Ok. Están en su casa viéndolos. Saludos para ti, mi caballito. Saludos para mi amigo Fernando Guevara, que está siguiendo la transmisión, Mauricio Lobo, sí, señor. Para el famosísimo tiburón, los internacionales Vázquez, también. Para la flota de San Diego, de parte del Chivo, que sigue mandando saludos a lo bestia. Por ahí también saludos para Ariel, de Promociones Arcángel hasta Oaxaca. Y saludos también para, hasta allá está, Azusa Oscura, Veracruz. Oh, sí. Para Hermes Colorado, que también nos está siguiendo. También para nuestro gran amigo, el Tuzo. Hasta Hidalgo, mi Tuzo. Saludos para Tuzo, de toda la gente que sigue. Hombre, está largo esto, ¿eh? Está, muchas gracias, la verdad, por seguir la transmisión de El Peligro Topical de México, nativo de Vito Martínez. Saludos para Producciones Soplo Izquierdo, hasta allá está Minatiplán, Veracruz. Me las estás pagando con el video que me etiquetaste hace rato, vas a ver, ahorita. Para la gente de Tolome, también que está presente esa noche, gente de Zitácuaro, también. Bienvenidos. Para la familia Alonso hasta Mérida, Yucatán, que también nos están siguiendo aquí en la transmisión. Ok. Aquí me dicen, ya para los mingochos y los mojarreros que ya lo están viendo, no te olvides, ya vayan por unas Anca Doña Julia. Claro que sí. Para la gente de allá de Monterrey, también que está viendo la transmisión, gente enorme. Por ahí, Exxon Martínez, ¿qué tenemos por ahí? Saludos. Tenemos más saludos por todos lados, dice. Coppel, te está buscando. Pase a pagar mañana. Ah, ya, a ver, dice, michelas a domicilio. No, eso no es. Ah, la captura. Ok, dice, tres kilos de tomate. No, no es cierto, dice, tienen calor en el mundo snack. Ay, se está poniendo borroso esta mano. Ahí está. Tienen calor en el mundo snack, tenemos micheladas a domicilio. Estamos a unos pasos de ustedes. Ah, pues nada más que... Que se vaya disfrutando de una vez, yo digo. Ahorita terminando, vamos para allá. Ay, es el dos para Hirohito de Zumbido Tropical. Claro que sí. Zumbido Show. Cortesía de San Diego. Por ahí, nos tenemos más temas para la cumbia, mi cumbia, no hombre. Ahorita vamos ahí complaciendo, lo que más que podamos. Sobrino, sobrino. Claro que sí. Aguántame que están... Lleguen, lleguen, lleguen. Aguanteme, aguanteme. Saludos también para los carpinteros de Javier. Hasta... Saludos para Camboya. Hasta Houston, por ahí. Para Toñito. No, hombre, claro que sí. A la gente de Nuevo León. Hombre, qué bárbaro. A la gente de Zapotito, a la gente de Córdoba. A la gente de Córdoba. Ah, para el Cheque, que ya está reclamando el Cheque. ¿Por qué no le van a dar saludos? Saludos a Roxana, que nada más está grabando a Alexis y a Calicas. Saludamos hasta Corpus Christi. ¡A jodio a todos! Claro que sí. Santa Gertrudis, Miramar, El Carrizal de Huantepec, Oaxaca. Para ustedes, hasta ahí, hasta San... Corpus Christi. Hasta allá, mi hermano. Claro que sí. Jorge. Recuerden que esa noche nos acompaña también, con un saludo. Ah, bien sabroso. Para ahí, para el ingeniero Sergio Soler. La cortesía nada más es para Alexis. Ah, sobre todo. Saludos para la familia Lobato y para el Mau. Saludos para chicas batidos. Cátedra. Para Ramonín, hasta América, Yucatán. Ramonín, vaya. Saludos a nuestro gran amigo Ramón. Ramonín. Claro que sí. Hugo, el del humo, muchas gracias por tus saludos. A ti también. El AMC del amor. Te mandamos muchos abrazos. Saludos por ahí, para sangre rielera. Saludos para Fito, que está sentado en su banco. Y nos vamos con... Saludos para mi abuela Chepa, que nos está siguiendo también. Tu Tren de Vida y saludos para Doña Kecha y para El Lobo. El Lobo. Se llama Tu Tren de Vida, como le hacemos, dice así. Tren de Vida, como le hacemos, dice así. Ay, 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 ay ay. Tú has sido mala conmigo, pero no he de cuestionarte Si así estás acostumbrada, ¡¿qué gano con confedarte?! Y eres mis sentimientos, con tus palabras oficio Tu amor es como edificio, al que le falta el cimiento Por eso estoy aquí con tuyo, me bajo en esa sensación Tu tren de vida, mi tuyo, conmigo haré acondición Y tu tren de vida, mi tuyo, conmigo haré acondición Ay, 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 ay Tu tren de vida no es tuyo, conmigo haré acondición Oye, oye, oye Jesús Romo dice que quiere bailar la cumbia Ahorita comemos y complaciendo nombre Suena por persona Está sabroso Para la gente que está bailando pero sabroso Tenemos saludos enormes a toda la gente que sigue conectándose Claro que sí Saludos para Lucy Oye, Lucy, ¿dónde andas? Lucy Repórtate Para Francisco Barrada, para la cumbia Ahorita comemos, mi hermano Adrián Villalba, que la tiene en reposo, dice Exo Martínez Saludos para Chivazo, mi tío José Luis Morales Para la flota del trago amargo también Ah, como si es cierto Vamos a chingar Los quiero mucho Mi amigo Elfedes Mi amigo Elfedes quiere que le dediquen a su mamá Para la super de anillos Superorquesta Gingere, sí señor, de Villamil, Madrigal Picado de Cruz Para Ritmo Juventud también Del proveedor Caliente Heda Les invitamos a que por ahí nos puedan donar un mentirador Saludos para Brenda Galindo Aceptamos clima de esos de piso Oh, por acá rápidamente dice Felicitaciones al ingeniero Sergio Soler es el ingeniero esta noche Muchísimas gracias Dice que se escucha sabroso Desde Nueva Jersey Órale pues Vamos a complacer por ahí Para un amigo que nos está pidiendo este tema Hasta allá, hasta su oscura Veracruz Vamos con canto veracruzano Saludos hasta Oregon Vamos con canto veracruzano Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantar a mi tierra Con mucho amor A sus vidas mujeres A sus vidas mujeres Que es Oaxaca querida Mi segunda tierra Que es Oaxaca querida Mi segunda tierra Buena de lloranzas Son lugares muy lindos Que al compás de mi cumbia Bailan con creativos Al compás de mi cumbia Bailan con creativos Vamos, ven Manos Levanten las manos Al compás de mi cumbia Que te canto mi hermano Al compás de mi cumbia Que te canto mi hermano Bailan con creativos Bailan con creativos Goza la cumbia Sabronza Bailan con creativos Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un pedacruzano Goza en gente De guerrero Bailan gente De Tabasco Goza en gente De las canas Y la gente Y el deporte Bailan con creativos Vamos mexicanos, levanten las manos Algo pase mi cumbia, que te canto mi hermano Algo pase mi cumbia, que te canto mi hermano Goza la cumbia, sabrosa, baila la cumbia, que te canto mi hermano Tiene sabor a la costa, la candombina cruzado Goza la cumbia, sabrosa, baila la cumbia, que te canto mi hermano Tiene sabor a la costa, la candombina cruzado Goza el gente de Guerrero, baila el gente de Tabasco Goza el gente de Las Calas y la gente de Morelos ¡A ver si no te da! ¡Ey! ¡Ey! Y sella, poblana, las calas, a Morelos ¡Ey! ¡Ey! ¡Güapo, guapo, 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 guapo! ¡Ey! 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 Me llame ya, goblana, las ganas, pa' morelos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias gente que está ahí en casita disfrutando y gozando, esperando que les estén pasando de maravilla esa noche, ya con ese, ya una hora conectados con todos ustedes, enviando música en vivo, sí señor. Gracias, gracias por seguir en la transmisión y por seguir compartiendo el tema de Malévola. Ahorita complacemos, sí señor. ¿Qué tal es Mojaxo Martínez? ¿De una vez? Bueno. Vamos a complacer con un tema de una vez para ir ahí, Sol, que nos está mirando desde la Ciudad de México. Saludos para Cidal Agnormac. Muchos abrazos para ti. Para los amigos de Farón de Chicago, por ahí para Diego Mora, hermano de nuestro compañero Mauricio Beristain, que en algún momento de nuestras vidas formó parte de aquí de nosotros. Saludos para él, a donde quiera que ande. ¿Dónde está? Ah, está en cuarentena. Franco, el osito, por ahí nos está mirando. Diego. Aguanta, bandadito. ¿Qué pasó? A Juan Diego. Déjalo que está cantando. Por acá dice, ahora. Tenemos por ahí saludos también para Héctor, el hechizo, y saludos también para doña Jessy, para doña Gabi, para Chelsea, hasta allá, hasta el puerto de Veracruz. Por acá dice, saludos para Oscar Nájera, para Rosa del Espinal, Ale de Tabasco, Oscar, sonido de especies. Saludos a Flor hasta México, a todos los de la ley y a los de sangre rielera, ¿es correcto? Saludos también para Diana López. Saludos para la esposa de Galeana, Chemin, Clary, Baratero, Chiveco, Vicky, Médico, Tava, para ellos hasta Tabasco, Pinolillo, tú eres el culpable. Para Huichobeto. Para Huichobeto, ah, también, ah, sí, cierto. Saludos para la esposa de Calef, de parte de Calef. Ah, lo que sí. Saludos para Diego Hernández Molina, que nos está siguiendo, y para mi amigo Miguel Campos, hasta allá, sí, señor. Ah, saludos al gran Miki. Sí, sí. Nos vamos con Malevola por ahí. Saludos. Opa, deseo, antes de seguir. Opa, deseo, antes de seguir. Opa, deseo. Vivo. Jeje. Ay, qué. La Malévola. Colativo. De la Vida Martínez. Uy. Jeje. 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 Malévola, 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 malévola. Malévola, 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 malévola. Malévola, 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 malévola. Malévola, malévola, malévola. Y me llaman la asesina, destrozan los corazones, la reina de los tiranas, la mala y cosas peores. Presumen por todo el mundo, que tiene transpiradores, los hombres navegan y caen, rendidos y colisiones. Malévola, 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 malévola. Tú no tienes sentimientos, destrozan los corazones, sin ningún remordimiento. Malévola, malévola. Y tú no tienes sentimientos y destrozan los corazones Sin ningún revoltimiento Malévola, malévola, malévola Malévola, malévola, malévola Malévola, malévola, malévola Malévola, malévola, malévola Y llegada la asesina Destrozan los corazones Y la reina de la tirada Y la mala y cosas peores Resumen por todo el mundo Que tiene aspiradores Los hombres la ven y caen Retiros y colisiones Y resumen por todo el mundo Que tiene aspiradores Los hombres la ven y caen Retiros y colisiones Malévola, malévola Malévola, malévola Y tú no tienes sentimientos Destrozan los corazones Sin ningún revoltimiento Malévola, malévola Y tú no tienes sentimientos Y destrozan los corazones Sin ningún revoltimiento Desátalo, mamacita Vale, vale, vale Tú no tienes sentimientos rastras de los corazones soy un millimeter de movimiento Vale, vale tú no tienes sentimientos y destrozas de los corazones Sin ningún remordimiento A Carlos Mercury Vega Dice saludos de la parte de la gente de Jalapa Por aquí Eso Martínez Sí, ahorita que dices Mercury Me estoy acordando y no podemos dejar pasar De los hermanos Mercury No, saludos para Producciones Mercury Sonorizaciones de aquí de Paso de Ovejas, Veracruz Que pues es otro patrocinador por ahí Que nos apoyó para que se hiciera posible este Ah, debieras también para Producciones Vega, ¿verdad? Si es cierto, la iluminación Producciones Vega Productions ¿Cómo dice? Y saludos hasta Xochimilco De parte de Brian Para Brianna y Carmen Ahí está el saludo Brian Vamos a mandar otro tema tropiromático que no puede faltar en la voz Quiero bella el vaso porque ya estaba durmiendo, Quiero Habla Esta noche venimos de coristas Sí, mira dice Saludos para Para nativo de Francisco Cruz Yo vine a bailar hoy Y sus coristas El repertorio lo tiene el patrón Él en agua a L Ahora cántalo bien Eso es lo que van pidiendo ¿Cómo ha cambiado desde que me fui? ¿Cómo ha cambiado esto? Vamos amigos Se llama Con el corazón en la mano Dice así ¿Dónde compadre? Hasta Canadá Agujo al bajo Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Y fácil ¿A quién va a partir? Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo quedes O quítale a ti la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Sepas cuando más te quiero Como una desconocida Que no estés para el amor Que ser libre es importante Que haya un mundo por delante Y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil ¿Para quién va para ti? Y con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale a ti la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano ya nos estábamos olvidando por ahí saludos hasta Estado de México para Adán Rodríguez para Gerald Córdoba para Omar Quijada Adán Rodríguez otra vez, Eusebio Navarro para la familia Hernández Vázquez de Naucalpan por ahí para todos ellos muchas gracias por seguirnos por ahí dice saludos al barrio de los coles hasta Atlanta, Georgia sí señor también saludos hasta para la familia García Carvajal hasta Carrizal de Guantepec y también Zurico García Carvajal saludos desde Corpus Christi Texas y unas mini mañanitas para ella echamos las mini mañanitas por ahí saludos rápidamente para Juan Carlos Tape Jr de Reyes Clan ¿qué tenemos? mini mañanitas para los que están cumpliendo y festejando años en este mes que no se puede hacer nada bueno sí pero pero en casa pero en casa una mini mañanita por favor felicitaciones por ahí también especiales para todos a la gente dice no se olviden de la gente de Coyuca de Catalán Guerrero ok no hombre jamás a la gente de Guerrero también como nos gusta viajar hacia Guerrero allá conocimos la palabra cocho allá cocho por ahí no cocho para para Gus y Palacios se puede tocar la de carneroncitas donde estamos escuchando y viendo la transmisión de una vez de una vez de una vez porque para luego tarde y para mañana quien sabe mañana es domingo de resurrección y mientras estamos aprovechando el sábado de gloria porque la mano está bailando afuera no está no está dando los zapatos nada que se está espantando los boscos dice que pues baila claro que sí no 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 se puede mientras complacemos con otro tema ahorita complacemos con ese tema que quieres está viendo el cablerío está bien para que hagas acto de presencia bien para que vean que también estás aquí baile y baile ya afuera señores señores desde el puerto de Veracruz Lara Flores en la pista y llegó la mala 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 llegó llegó el carnaval llegó llegó el carnaval llegó hasta aquí el carnaval llegó hasta aquí el carnaval llegó bailando llegó llegó quédate en casa quédate en casa quédate en casa ay mana la mana viene sexy la mana anda enseñando de más mana te hubieras ido donde había más cables te hubieses ido yo creo que por ahí por tres centímetros del bombo chingado si se llama alcalera ositas el bosquino villa el vaso presente si señor oi por ¡Suscríbete al canal! 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 Parados, enamorados Seguimos y no paramos Señor Quiro Villalbaso Con este estupendo tema Que nos hace el honor de cantar para nosotros De hasta años y señoras Mil novecientos Señoras Ochenta y pico Yo soy del ochenta y cinco y estoy en pico Cuando estaba en los fines de mi padre Ajá Ay, 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 ay Señor Quiro Villalbaso gozando esta noche con nosotros De si ni te quiero decir Amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque se ha hecho de fuego Ni perder ni ganar porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Sus sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Mi abuela, mi esposa y mi amante por siempre, Diana y Ben Te amo, mi amor Dejenme, estoy enamorado Y estoy casado Ay, uy, uy Gracias, Fito Es bonito reír, amar o vivir y tomado por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sus sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y todos en casa Los sueños que son ¿Cómo se cansa a través de su? Son sué ¿Cómo dicen su casa? Y yo Si quieres ser Otra vez, la señora que se está rascando las piernas Son sué Amor Son sué Ramón, ¿cómo se escucha? Amor Gracias Ándale, mori de la gloria Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante Eh, 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 eh Perdón señor, me lo traté de gritar La tentación por lo más no pude soportar El tenerla tan cerca, su cuerpo me enloqueció Me mordas en esos labios candentes Cual fuego de una hoguera Y de pasión me cegó Tus brazos me hicieron preso de todos aquellos carnares deseos Y al mirarme en sus ojos fundidos en uno de amor no tenamos Y amados A sabiendas que un amor frágil es sabor a mi pecado Y en el mundo es casada y también no soy hombre casado Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos aquellos momentos Me faltaba uno de los secretos de tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón señor Para poni de la gloria A sabiendas que un amor frágil es sabor a mi pecado Y en el mundo es casada y también no soy hombre casado Perdón señor Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Te voy a proponer amor Definir nuestra realidad, no es necesario sanar Y tenemos que pelear otra vez Mucha felicidad, un día guerra, otro día más Y no será amor tan raro, ese es nuestro amor tirano Ven a mis brazos no hay que decir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos Que Dios no tiene, tiene su razón Y es que me gusta verte nomada Recuerda que mucha bien le paga Amor tirano somos los dos Que Dios no tiene, tiene su razón ¿Por qué no nos sentimos? Que Dios no tiene, tiene su razón Somos uno en la intimidad, no es dicha mi felicidad Un día guerra, otro día más Y no será amor tan raro, ese es nuestro amor tirano Amor tirano no hay que decir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos Que Dios no tiene, tiene su razón Y es que me gusta verte nomada Recuerda que mucha bien le paga Amor tirano somos los dos Que discutir tiene su razón Ven a mis brazos no hay que decir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos Amor tirano somos los dos Que Dios no tiene, tiene su razón Y es que me gusta verte nomada Recuerda que mucha bien le paga Amor tirano somos los dos Que discutir tiene, tiene su razón Muchísimas gracias a la gente hermosa Por ahí rápido, saludos para Ana Para Ana, 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 Ana Sánchez Que nos está mirando nada más y nada menos desde Nueva Jersey Claro que sí, Massachusetts Por ahí dice que nos está mirando con su amiga Andy Ok, ah y su amiga Ana también Saludos para mi amigo Molly Molly Hernández, Don Martín Sí señor Alias El Capulina Mi gran hermano Claro que sí Por ahí a toda la gente que sigue en la transmisión todavía Todavía no me saluda mi novia Que sigue disfrutando Gozando la música de nativo de Fito Martínez Pidiendo esos temas Muchísimas gracias Enhorabuena Quiero mandar por ahí un saludo muy especial Para los amigos de Ixtlán de Juárez Para Alex López Para su primo Para toda su familia Que también nos están siguiendo por ahí en la transmisión Y siempre que vamos a Ixtlán de Juárez Siempre nos dan un cálido recibimiento De hecho Este año estuvimos el 18 de enero Que fue mi cumpleaños Y la verdad Nos las pasamos excelente Siempre, siempre Con una excelente atención Por ahí Para su primo Juan de Dios Santiago Que vive en New Jersey Por ahí Ah y aparte Este Posiblemente en diciembre Es casi un hecho ya Que vamos a estar por allá Si Dios quiere Realmente Dios Parece ser que va a ser el 20 de diciembre Ya estamos trabajando en eso Ok Por acá rápidamente dice Saludos para Fanny Desde Cita de Yucatán De parte de Ah ok Mandy Saludamos a Alex Medina Hasta Yucatán También ahí en Mérida Abrazos Besos para ti Y tu mami Saludos para Francisco Barradas Franco Barradas Vázquez Vamos a presentar A una de las voces estelares Del peligro tropical de México Nativo de Fito Martínez Señoras y señores Queremos presentarle A la voz que lo tiene todo Que trasciende barreras Y Que su voz Ha nacido para cantar Dotado de un gran privilegio El señor Calef Tejeda Interpreta este tema Mira ya viste Para Miguel Ángel Gómez Hasta Perote Allá mi hermano Miguel Ángel Es pura mentira Gracias Gracias por estar mirando Nuestro Mi papá Pues Nuestra transmisión Me imagino que tú No sales de casa Ya me lo sé Ya estamos Ya estamos también Como dijeron compañero Por ahí en la última recta final Estamos ya muy cerca De finalizar nuestra transmisión Se nos está agotando la pila Y bueno pues No hay manera de cargarlo O sacas el audio O lo cargas Vamos por ahí Con placer Con este tema Que nos están pidiendo También Que es algo Clásico De ahí del recuerdo Que se llama Si he nacido para amarte Pero en la voz Del señor Calef Tejeda La voz que nació Para cantar Lo dije mal Soy a pesar de tantas piedras El río sigue su cauce Como no es de seguir yo Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes el sol aún puede alumbrarte ¿Cómo no la alumbrar yo que he nacido para amarte? Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Vaya yogui Dale miel Hasta Puebla Si a pesar de la montaña la luna brilla en el valle ¿Cómo no he de brillar yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Al morena del alma mía, que nacido para amarte Que nacido para amarte Al morena del alma mía, al morena del alma mía Que nacido para amarte Saludos, saludos hasta Nicolás Drabo Paraíso Para David Arias Hola mi compañero Javier Siempre que vamos para Puebla nos atiende Con gran cariño Tenemos saludos también para Saludos para Luis Balcázar hasta Playa del Carmen Por ahí reportándose con la banda Y le mandamos sus saluditos por ahí No me ha saludado mi novia, no Sí, dice que quiere no sé qué canción Su papá Ah, quería amor tirano, ya la tocamos Saludos para Alfonso Maestro Saludos para su pareja Julia Ahí está el saludo para allá Para ti, mi hermano Ok, un saludo para José Manuel Martín Está allá Juan Luis García Salazar Saludos desde Perote Rubén Triana Saludos desde Vancouver Saludos a Chano Chano Un saludo para Luciano Saludos a Chano de parte de De Calicas Y de Mau La de Yadi Toquen La rola sabrosa Sabrosa cumbia Saludos para Zuley Mazárate Que los escucha desde Jalapa, Veracruz Por ahí Tenemos también ahorita una sorpresita Ya casi nos vamos Vamos con cadenas por ahí Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué no te va a rachar de la otra vez? Si no mate Ya están grandes las peticiones Ahí ahorita complecemos con esos temas Ya casi nos vamos Hay una sorpresa Ahorita complecemos con los corazones Ay, están grandes Ahorita para todos Ok Vamos a mandar otro tema Oye, hoy cumple un mesecito de nacida Emilú Guadalupe Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso La mesecita de nuestro querido amigo Caleb Tegueda Algo tienes que sacar hoy Por favor Oye, y el 24 El 24 de este mes Cumpleaños Mi último amor Bueno, la última Bendy Sí, sí, sí Zofirún Así es, sí El 24 de abril Cumple un año Y el 28 de abril También cumple mi hija Regina del Carmen Ya anunciaste que viene otro Con todo mi corazón Te amo, mi amor Los míos cumplan hasta diciembre Siempre, siempre Estás en mi mente, mi cielo No, el de mi bendición ya pasó Después de mí Siempre en mi mente Y también el 21 de abril La hija de Chivo Ah, tú Ah, Chivo Tú nos cuentas Chivo, cálmate Tú nos cuentas No, sí, porque puedes sacar el pastel Es la hora de las Bendy Es la hora de las Bendy Ese tema tropi romántico Se llama Cadenas Como dice Caleb Tejeda La voz del querido amigo Tiene la vida goza Estoy hablándote Cuando apenas se conozco Estoy sufriéndote Y lo acepto poco a poco Y regreso a tu forma De ser de tus suaves besos Que el cómplice de tus brazos Me atrapan en silencio Estoy cenándote Casi como un loco Estoy queriéndote Hasta el límite y todo Y no puedo entender Por qué soy tu prisionero Por más que intento hacerlo Y solo con él se me ha vuelto Como Cadenas Cadenas que no me dejan ir Como Cadenas Cadenas que me hacen tan feliz Algo en mis manos Mi cuerpo Publica mi voluntad Son tus cadenas Cadenas que amarran mi corazón Son tus cadenas Cadenas me quedo en tu prisión Amándote Amándote noche y día Amándote Amándote Día y noche Lo que son Lo que te baby Son La nueva propuesta Y no puedo entender Por qué soy tu prisionero Por más que intento hacerlo Tus ojos, tu piel Se me han vuelto Cadenas Cadenas que no me dejan ir Como Cadenas Cadenas que me hacen tan feliz Hasta el mismo Con mi cuerpo Doble Yo aquí Son tus cadenas Cadenas que me hacen tan feliz Tus cadenas Cadenas que me hacen tan feliz Por más que no me dejan ir Por más que no me dejan ir Por más que no me dejan ir Quiero presentar un personaje Muy peculiar De aquí de Paso de Ovejas Sí, por ahí Ha sido Una persona que ha trascendido Ha dejado huella En lo que ha sido La historia de Nativo A través de los años Con sus composiciones Mucha gente no lo conoce Esta noche lo van a conocer Aquí en vivo y en directo Al señor Ramón Velázquez Creador de Grandes Éxitos ¡Aplausos, Ramón, Ramón! ¡Aplausos, Ramón! ¡Hasta se bañó! Como la bailadora Si supieras Consejo Amigo ¿Qué más? No, ¿qué más? Ni buenona ni faltona Estúpido, ritmo sabrosón Ahora déjalo A volar las penas Bueno, son muchísimos Muchísimos temas Esta noche vamos a compartir Para todos ustedes Este momento especial Para que lo conozcan Y lo escuchen Y vamos a tocar por ahí El tema de Consejo Amigo De su misma voz Así es Claro que sí Él como cantante También como compositor Que es Él quiere interpretarles Aprovechando también Acompañándonos Esa noche maravillosa La verdad Nos sentimos muy, muy, muy contentos De haber mandado Esa transmisión De haber estado en vivo Con todos ustedes La verdad A toda la gente Que sigue conectada Muchísimas gracias Por el apoyo Por compartir Por saludarnos Y más que nada Por estar presente En esa transmisión Que fue hecha Especialmente para todos ustedes Con muchísimo cariño De parte de Todo el Peligro Tropical de México Obviamente En la dirección musical Exo Martínez Obviamente sabemos De quién estamos comandados Más que nada Del maestro Fito Martínez De 45 años de trayectoria Así es que Muchísimas gracias Alonso para Fito Martínez Espero que les guste esto Se llama Consejo Amigo Para toda la gente De Paso de Bejas Para toda la gente Que me escucha Para mi amiga Ari Para mi amigo El Pollo Y para toda la gente Que está presente A través del Face Soy Ramón Velázquez Soy el Pollo Grupero Con la Nivo De Fito Martínez Y esto es para Diamante Voz Y toda su familia Para Julio César Gaspar También hasta allá Hasta Oaxaca Para la gente de U.I. También Se llama Consejo Amigo Vámonos Vámonos Que no le hagan más Sufrir Dile que la quieres mucho Y que todo es para ti Casi siempre está muy triste Sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes Que van a su corazón Dile que ella es la mujer La que siempre está de lado Y esto es llamo Chupir Para estar con la chupada Ahora vivo muy feliz Y de muchas letras duras Para querer, querer Sentir esta terrible amargura Oye amigo Mi consejo Que no le hagan más Sufrir Dile que la quieres mucho Y que todo es para ti A mi que siempre está muy triste Sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes Que van a su corazón Dile que ella es la mujer La que siempre está de lado De soñar con su piel Para alcanzar su mano Ahora vivo muy feliz Y de muchas letras duras Que de querer, querer Sentir esta terrible amargura Suave, pero con sabor Acuna de su corazón Acuna de su corazón ¿Que de querer, querer, hacer? Acuna de su corazón Para estar solo a su amor A la vida muy feliz Y de buena leche dura A la que le déjene Esta herida y amadura Quédate en casa Dile cuando la quieres Dile cuando la amas Pero que siempre Siempre salas Para él ¡Qué olija! Muchísimas gracias ¡Bienvenido! Ramón Velázquez Quiero saludar a un gran amigo Que es Es Chiaverpo Chiaverpo Chiapaneco Veracruzano y Poblano Aquí está mi amigo Javier Bienvenido Y su marimba Y hablando de Javier Quiero mandarle rápidamente Un cordial saludo Para mi señor padre Francisco Javier Cruz Yo me llamo Javier Está también viendo la transmisión allá En Real de Loro Saludos para Lady Que ya me saludó por fin Y que me manda besos Se vea dormido durante la transmisión Saludos para mi cuichi El aplauso para Ramón Velázquez Si es necesario no salga en su casa Quédense en casa Hay que tomar las medidas necesarias Hay que apegarse a las reglas No nos queda de otra Tenemos que ser acatados Antes decían que el que se la pasaba echada en el sillón Era un flojo Y ahora hay que pasársela en el sillón Para salvar la situación Te dieron lo que más te duele Hay que aprovechar la situación Y pues bueno Te dieron lo que más te duele Gracias a todos Nos duele A unos cuantos Saludos para Charlie Luna Que está viendo la transmisión Saludos mi hermano Señoras y señores Pues no queda más que agradecerles Y mandarles nuestras mejores víveras Las bendiciones del cielo Para todos ustedes Para cada una de las personas Que esta noche Estuvo pendiente De la transmisión De Nativo de Fito Martínez Y nada más que agradecerles Y quedarnos en casa Y disfrutar de estos momentos Que se puede estar con la familia Así que a disfrutar Y pues nosotros Les damos las gracias Por estar con nosotros A través de la transmisión Dios les bendiga A la familia Rodríguez Que le mandó un saludo Para Fallín Dice Si se acordaron Fallo Tras Tras Tu familia Rodríguez ¿Familia Rodríguez qué? Al Kainen ¿No? Bueno Ese tema Con ese tema Nos vamos a pasar a tirar Pero No sin antes Darles las gracias A todos ustedes Que se dieron cinta Para estar Esperando ese horario Tan esperado Porque ya Estaban mandando mensajes Desde Semanas antes Que si se iba a hacer Una transmisión Que si se iba a hacer Claro que si Nos llegaron mensajes Hasta de Cuba Hasta de Cuba Rubia Veracruz Y de Colombia Ni modo que no hacerles caso No hombre En verdad enormemente Muchísimas gracias Con este tema Nosotros nos vamos A despedir Gente hermosa Del Facebook Muchísimas gracias Del Facebook Por seguir la música De Nativo De Fito Martínez Y seguimos invitándolos Para que A donde quiera Que vayamos Nosotros a los eventos Esperamos Que vayan a disfrutar A bailar la música Que llevamos Con muchísimo cariño Desde Paso de Ovejas Veracruz Para todo el mundo Ahora si Gente hermosa Muchísimas gracias Exo Martínez Así si nos vamos Con un clásico Ya para Para irnos a descansar Claro que si Doña Juana Sobroso dice si Para Doña Quecha Doña Quecha Oye Juana Me lo bendicieron Para la música De la palo Si señor Doña Doña Juana Báilala Gollacuaguita Báilala Que báilala Y la agua en la escobita Báilala Que báilala Vera vallacuada Báilala Que báilala Uy Como amor Como amor Jajaja 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 Báilala Que me vengas Que me vengas Que me vengas Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, báilala como camina Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Y yo veo en la escobita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Otra vez Y doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Tiene buena escoguita, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Otra vez Llegó el sabor Del maestro Canejo ¡Báilala que báilala, báilala que báilala Tiene buena escoguita, báilala que báilala Báilala que báilala ¡Gracias gente hermosa de Facebook! Para los víveres de todos nosotros Sí, 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 sí Vamos a dedicar por ahí para el patrocinador principal Pero se va a acabar la batería y ya no va a dar tiempo Es que nos pidieron Yadi ¿Va a dar tiempo de las dos? A ver si no soy corta, órale va ¿Qué es? Vamos primero, vamos con Yadi Y luego vamos con el Popurriuno Y ya, 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 De Fito Martínez, original, cumbia Huepa, huepa, huepa 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 Huepa, huepa Ya di, mi niña bonita, le gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu moneda, porque es sabrosita, mueve tu moneda, mi niña bonita. ¡Fito Martínez! ¡Fito, Fito! ¡Sale, carajo y dale! ¡Y de gana los anormales! ¡Y de gana los 440! Huepa, 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 huepa. Ya di, mi niña bonita, le gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu moneda, porque es sabrosita. Mueve tu moneda, mi niña bonita. ¡Nomita la cumbia, huepa, 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 huepa! ¡Oye! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate y dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate y dame tu amor Con el J.J. Play Y tus mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece al radiante sol que amanece Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Chivo, chivo Ojitos bendidosos no me olviden Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al rayante sola que amanece Mi mirada con sopitos Mi mirada era tan bonito